¡Aaaaaaah! Han vuelto, pero más grandes. Nadie ha logrado derrumbarlos de la cumbre. Son los elegidos para continuar esta nueva aventura. Pero este misterio... Su música es para siempre. ¿Qué te han visto llorar? ¿Qué se imaginas? ¿Dónde está el gran amor? ¿Qué te han visto llorar? ¿Qué te han visto llorar? Una emboscada de canciones del ayer y hoy. Una emboscada de canciones del ayer y hoy. Te escucharás con los más grandes. Enormes. Y están aquí juntos para ti. Estoy a punto de olvidarte para siempre. Damas y caballeros, con ustedes... ¡El Gigante! ¡El Gigante de América!